Ahorita que veníamos llegando Cuando veníamos llegando para acá Venían unos cabrones Con unas mandas Del lado de la calle de allá para acá Con unas pinches mandas Que decían One, two, three One, two, three ¡Chique su madre! Y atrás de ellos Venía un cabrón con un cartoncito Que decía Mil, mil O sea, quiere subir Porque no rico mucho, perdón Pero luego Del otro lado de la calle Venían otros cabrones con una banda También que decía Three, two, one, three, two, one ¡Chique su madre! Y venía un cabrón con una pinche cartoncito Que decía ¡Anaya, anaya! Con este plátano le pico su papaya Y luego había unos güeyes Que estaban en una terracita Así como por sentar allá arriba Con una terracita Tenía una mandita colgada así No sé si eran juntos o güeyes cabros Porque trajeron los chornitos Cabadísimos Y la mandita decía Nos gusta el tronco Y la mandatena ¡Chique su madre morena! Y había un rellito Un rellito vestido de De chabelo Con un cartoncito que decía ¡Andrés Manuel! ¡Andrés Manuel! ¡Agárranme en Chile! ¡Juegan con él! ¡No! ¡No, no! ¡Jueganse de acuerdo! ¡No, no, no! ¡No sé qué opinan ustedes! Pero de parte como están Todos esos güeyes ¡Que chiquen a su puta madre! ¡No, no! ¡Nosotros! 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 Todos los que estamos aquí ¡No! ¡No ser ustedes! ¡Pero nosotros! Nosotros vamos a votar por Margarita, Margarita, la diosa de la cumbia, cabrón. Y ya vieron la mamada que quiere hacer este peteo. ¿Se acuerdan cuando Fox le quitó al escudo nacional la mitad de la mitad? O sea, este peteo quiere mandar a la chica del Ávila para poner el río en la camión. Le mandaremos un saludito. ¡Se oiga hasta el chota hoy! ¡Se oiga hasta el palacio nacional! ¡Eh, bruto! ¡Gracias!